hola buenos días he venido aquí a ver cómo estaba la estación de esquí de nieve y el tema está muy verde está muy verde tendría que estar más blanco ha nevado como por encima de los 2000 no sé como a 2000 pero ha subido temperatura ha llovido y se ha ido mucha nieve bueno dicho esto de que va este vídeo este vídeo va sobre un movimiento que hay que prohibir las pantallas en niños hasta los 16 años o 14 no sé me da igual y que no sé si es muy acertado porque qué van a hacer a los 14 le van a dar las pantallas así por los 16 toma a ti su teléfono es menos peligroso me voy a poner así es menos peligroso darle a un niño de 14 años un trailer de 20 toneladas perdón por la adicción pero es que acabo de subir en bici está ahí no se ve así aquí es más peligroso dar un trailer de 20 toneladas que un teléfono sí sí a que no se te ocurriría darle un trailer de 20 toneladas a alguien sin enseñarle cómo va por lo que hacemos con los teléfonos es que hemos cometido un grave error que es que les hemos dejado los teléfonos como chupetes pero nos hemos dado cuenta de que se han quedado a chupete pantalla tontaos y ahora puede ser el problema no son las pantallas ni mucho menos es más de su instrumento tecnológico que ellos van a utilizar en su vida y de hecho es como sería que como hace varios siglos decir no 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 le deis lápiz y papel a los niños no les deis no es lo que van a necesitar en su futuro cuál es el problema es que no les hemos educado a enseñar no no les hemos enseñado la hipoxia sigue haciendo su trabajo del cerebro no le no les hemos enseñado a utilizar la tecnología las redes sociales las pantallas etcétera os voy a contar un secreto mi hija tiene teléfono desde los nueve años bueno pues estábamos en salamanca yo pensaba que estaba con mi mujer mi mujer pensaba que estaba con las tías y la niña se quedó sola fuimos a hacer una romería la romería del castillo buen amor creo que era bueno no sé una romería y se quedó allí tirada entonces una de las tías que se había quedado más tarde para hacer la tortilla patatas que que tortillas de patatas hace la tía lena y la tía maría las dos pues gracias aquí de no estoy esperando para ir de salido todos ya entonces dijimos no esta niña necesita teléfono vale entonces entonces no tiene tiene teléfono y tiene instagram lo tenía compartido con nosotros y nos fue de maravilla porque le enseñamos ese proceso aprendizaje fue acompañado abrimos un canal de comunicación se dio cuenta como alguien le pedía una foto de un gatito y luego ese gatito tienes una en bikini y luego tal y esto no es normal verdad papis no no esto no es normal y un proceso de enseñanza de tal manera que ahora con 15 años no tiene control horario del teléfono no no se desconecta la wifi no apagamos la wifi por la noche no se queda hasta las tres de la mañana mirando el teléfono o redes sociales o chateando no 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 hace nada de esto porque pues porque ha sido educada en el uso de las pantallas pero los adultos estáis educados porque vamos a educar a nuestros hijos si no estamos educados os voy a dar tres consejos sólo 3 3 cuando los hayáis puesto en marcha y consolidado me envíase un correo a tomas ahora todos a la web punto net y os doy tres más vale para que os voy a dar 10 si con 3 ya basta primero todas absolutamente todas las alarmas desconectadas todas las notificaciones desconectadas y tú dirás tomás te acabo de escuchar ahora mismo por ahí sí del reloj que ha indicado que he parado y que se ha parado el cronómetro vale todo parado no me notifican nada que eres un esclavo del móvil o el señor del móvil entonces tú consultas el móvil cuando quieres dos veces al día tres veces al día cinco veces al día una vez cada hora pero tú controlas 12 limita y filtra muy bien lo que ves a quien sigues a quien no sigues etcétera pues las fuentes de información porque no todo lo que aparece en las redes es verdad y tres iba a decir cuatro no tres punto una alarma si cuando tú vas a navegar necesitas chupetear un poco de pantalla el chupete de los adultos que no pasa nada que normal a veces es netflix a veces es tiktok o lo que sea ponte una alarma y es muy fácil y dices oye siri avísame en 20 minutos o en 30 minutos cuando haga ti 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 paras cierras estés donde estés y vas a hacer otra cosa sí y una cosa más si los niños tienen algo mejor que hacer que mirar una pantalla no la van a mirar pero qué les estamos dando cuál es su alternativa que chupetes tienen que les hemos dejado sin enseñarles o le hemos enseñado y son aprendido que con la pantalla están ahí no molestan papás no se quejan y están allí no no yo creo que tienen que tener acceso a tecnología desde muy pequeño precisamente pues porque es que se les configura el cerebro con yo claro que van a tener que hacer de mayores pues configurar el cerebro me dice tomás sal ya la alarma me dice tomás sal ya que te estás enfriando tienes que estructurar tu cerebro para trabajar con la tecnología que tienes claro que sí entonces cuando más estamos aprendiendo que es de los cero a los nueve años diez años doce años vale que tienes una capacidad de aprendizaje bestial cómo le vas a quitar la tecnología que es lo que va a tener que utilizar ellos en su vida no 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 mejor les educamos y luego otra cosa que si no hay ese proceso de educación lo único que hemos hecho ha sido retrasar el problema cuatro años en vez de a los 12 a los 16 hemos retrasado el problema no no y finalmente una cosa más verdad que no puedes poner fotos de tetas en el en el instagram en estos sitios que te dicen se han visto unos pezones no cumplen las reglas yo no es que lo haya probado es que lo hizo las normas pues quizás si fueran igual de estrictos con la edad de los chicos que abren su perfil no dice ya pero es que es que te engañan coño o sea con la inteligencia artificial que pasa la inteligencia artificial para simplificarnos la vida igual que identifican un par de tetas puede identificar la cara de un chaval y dice bueno no sé si tiene 12 o 14 pero vamos por ahí tiene no sea que alguna manera habrá no que pasan los ingenieros los 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 tecnólogos y los inteligencia artificiólogos vale bueno cualquier duda pregunta un correo tomás a largo punto net si queréis generar debate se genera debate no hay ningún problema para mí fantástico dejarlo en comentarios pero insisto no le podemos quitar la tecnología ya es que es más y acabo 6 minutos de vídeo yo alicia aprendió a hacer el trazo con un ipad con tres añitos o dos añitos que era un trencito que reseguías la vía y hacías la a o la b o lo que fuera con ese problema si gente tiene problemas de motricidad gente que tiene problemas de socialización y con las redes sociales han visto que no están solos que hay gente como ellos un chico con problemas de orientación sexual de un problemas no tiene ningún problema él pues era homosexual sin ningún problema pero en el entorno en el que vivía es que no era nadie era un pueblo muy 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 cerrado de una zona muy muy rural gracias a las redes sociales vio que no tiene ningún problema y que había más gente como él incluso hizo amigos ayudaron y tal sí entonces dónde está el problema en que no les hemos enseñado a utilizarlo como un recurso hemos dejado que les dominen que sean esclavos no que sean ellos los que ven la tecnología la tecnología está para ayudarnos y otro ejemplo ya está no la rueda no que con la rueda no no pensamos igual no el fuego no que con el fuego no te esfuerzas igual que no son saltos tecnológicos que tenemos que son herramientas o instrumentos que tenemos que dominarlos ya está ni más ni menos sin rueda como había venido yo hasta aquí pues bueno habría venido andando pero ahora voy a esperar una bajada en bici súper chula voy a pasar bomba vale hasta el próximo vídeo chao chao